Recordamos que están buscando a los padres en el escenario a un chiquito de 4 años extraviado, se llama Bruno viste una campera azul y gris si alguno lo vio o lo ve por ahí ser linda están los papás en el escenario buscando a este chiquito de 4 años extraviado frente al escenario en el corzóndromo San Carvino la escuadra Brasil de ALUE conversa que pertenece a la Municipalidad de San Carlos Centro gracias al aporte de cada año el doctor Omar Príncipe, ingestente de la Municipalidad aparece un rulito, ya estamos todos tranquilos recibimos a la escuadra de Inglaterra bienvenida Marisa Mestre abriendo esta escuadra representando a Inglaterra con un rol clave en el desarrollo de este deporte considerados los inventores y promotores del fútbol el combinado inglés es el más antiguo del mundo esta selección es comprendida como una de las grandes selecciones de victorias manteniendo el dominio a importancia de esos primeros años en que el fútbol comenzaba recién a entrar en Revancia donde aún se ubica en lo más grande del fútbol mundial la selección inglesa mantiene distintas rivalidades la galería de jugadores ingleses que han vestido esta camiseta destaca a Peter Shilton a Bobby Shalton a Bobby Flores Gordon Banks Gary Lineker David Beckham entre otros este año los baluantes que intentarán el fin campeonato en tierra brasileña con John Terry recibimos frente al escenario 1954 1974 y 1990 situándola como la tercera mejor selección superada por Brasil con cinco copas en Italia la selección de fútbol de Alemania es una de las naciones más exitosas del mundo ha ganado tres mundiales en el 54 disputando con Suiza también lo ha ganado en el 74 en el que fueron organizadores y luego en 1990 algunos de los más destacados futbolistas de la historia alemana son que después vendría a poner negocios de gas a San Carlos su sexta tarde mundialista 2014 Mario Amarillo, negro y blanco fuerte el aplauso San Carlos en la comparsa de la municipalidad de San Carlos Centro bien fuerte bien fuerte, bien fuerte arriba, arriba, arriba las manos han trabajado coreógrafos visualistas en la comparsa de la municipalidad de San Carlos y en la comparsa de la municipalidad de San Carlos y en la comparsa de la municipalidad de San Carlos tarjetta Gracias.